¡Allí va, se adelanta, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Primer disparo adentro! Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Carrasco se prepara para darle desde los 12 pasos. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión! ¡Se viene el segundo de la lista para ejecutar! ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! ¡El arquero le tiene el balón! ¡Ataja el penal notable! ¡Magnífica respuesta del arquero! Así se va acercando el tercer pateador. ¡Brillante ejecución! ¡Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero! ¡Lukaku se adelanta para patear el tercer penal! ¡Tiró el arquero! ¡Otra vez el arquero, el arquero, el arquero! ¡Magnífico Diego Latorre, la figura de la cancha es el arquero! ¡Perú puede aumentar en dos la diferencia! ¡Allí va! ¡Se adelanta! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Se queda sin la oportunidad de convertir! Hazard, Hazard tiene en sus pies el cuarto penal. ¡Larga carrera, tiró! ¡Gol! ¡El arquero a un costado, la pelota al otro! ¡Gan definición! ¡Ahí viene el último de los cinco pateadores designados! ¡Bateó con mucha convicción! ¡Era muy difícil de atajar! ¡Bélgica tiene que convertir o se termina el partido! ¡A ver si le da vida a su equipo con este penal! ¡Tapó el arquero! ¡El arquero, el arquero! ¡Evitando la caída de Zubaya! ¡Y consiguiendo ganar el partido! ¡Se ha terminado! ¡Este equipo supo mantener la calma, la serenidad!